En el día de hoy, le haré review a un mod que le dará más vida a tu GTA San Andreas, y no, no hablaré de ningún mod gráfico ni nada por el estilo, en el día de hoy, vengo a hablarles del urbanismo, un proyecto enfocado en revivir la atmósfera del clásico GTA San Andreas DPS por completo, creado por el gran junior de JJR, esta modificación busca llenar el mapa entero con personas y objetos, para conseguir un ambiente más vívido y completo en el juego, hace algunos meses ya les había hablado de esta modificación, desde ese entonces el mod ha sido actualizado varias veces, y yo, el soccer, no estaré solo en esta ocasión, sino que me acompañará Foukencio GTA. Muy buenas a todos gente, es un placer estar en el canal del soccer haciendo aparición en uno de sus vídeos, como ya lo dijo, el día de hoy, les vamos a mostrar todo lo nuevo que tiene esta asombrosa modificación, quédense hasta el final, y sin más demora, comencemos. Ok ok, lo primero que haré será descargar este mod desde su página oficial, lógicamente no lo descargaremos desde x vídeos, para eso, me dirigiré a mi navegador, y en la barra de búsqueda, escribiré mixmods.com, acá en la página de mixmods, escribiré urbanize en el apartado de la lupita, cliqueo el primer resultado, y acá está, esta es la publicación oficial de este mod, acá encontraremos una descripción breve de esta modificación, así como las distintas actualizaciones que vayan saliendo, correcciones, agregados, y mucha información más que podremos leer aquí mismo. Noten que actualmente la mayoría de actualizaciones son de acceso público, así que si te interesa tener este mod en tu GTA SA, pero solo tienes unos cuantos bolívares, lo puedes descargar gratis xd. Actualmente, al momento en que estoy haciendo este vídeo, esta es la actualización más reciente, la cual solamente está disponible desde el Patreon de Junior de JJR, si, hay que pagar dinero real para tener las actualizaciones más recientes de este mod antes que nadie, así que apoyen este vídeo para que pueda recuperar mi inversión. Acá en el Patreon de Junior, iremos a membresías, y de todas las membresías que hay, me suscribiré a la de 8 dólares al mes, la cual me parece que es la mínima para obtener este mod, por cierto, no ocupan pagar mes con mes 8 dólares para tener el mod, si simplemente quieres la actualización más reciente del momento, con una vez que lo pagues y después canceles la suscripción es suficiente, lo digo porque he leído comentarios a ellos preguntándose esto. Una vez que seamos oficialmente un miembro de su Patreon, tendremos acceso a todas las publicaciones que anteriormente aparecían privadas, y podremos vincular nuestro Discord con el servidor del mod, para así estar enterados de futuras actualizaciones o avances, así como charlar o hacer preguntas relacionadas con el mod. Para descargar la actualización más reciente, nos dirigiremos al último post publicado, en donde veremos una breve descripción de todo lo nuevo en esta actualización, debajo del enlace de descarga. Para instalarlo, basta con arrastrar la carpeta Cleo y moldoadera la carpeta raíz de nuestro GTA San Andreas con Essentials Pack y la versión más reciente del Cleo Plus y listo. Una vez que hayamos iniciado una nueva partida, será muy fácil notar los nuevos cambios, ya que en prácticamente cualquier rincón del mapa, habrá algún peatón o grupo de peatones realizando una acción, el primer escenario que quiero mostrarles es este en la cancha de basquetbol, como pueden ver, ahora podremos ver a una persona realizando lo que parecen ser tiros libres, no sé como se les diga la verdad, no juego basquet. Y alrededor, habrá una variedad de personas hablando entre sí, o simplemente descansando y mirando el periódico o tomándose una cerveza. No solo será esta cancha con este nuevo cambio, sino que a cualquier cancha de basquet a la que vayamos también estará más viva, como esta otra que está cerca a la zona de Sevilla, y como ven, el mod cumple claramente con su propósito de hacer más vívidos los espacios que originalmente están vacíos, y eso que no han visto nada todavía. A continuación quiero enseñarles una corrección que noté con respecto a la anterior versión a la cual le hice el video tiempo atrás, pues ahora, podremos ver que los peatones van por sí solos a llenar el tanque de gasolina de sus coches, la corrección, es que anteriormente el peatón no ejecutaba la animación al llenar el tanque cosa que ahora sí como pueden ver, y de nuevo, este mismo escenario se repite en casi todas las gasolineras del mapa, sin duda este es uno de mis escenarios favoritos, por la complejidad que me imagino llevó a cabo a ser, y porque le añade mucha más vida a las gasolineras de los santos y de las afueras. Muy buen trabajo junior, te queremos. Ahora veamos un escenario exclusivo de esta nueva actualización, el cual está ubicado al final del muelle del perro pier en Santa Maria Beach, como pueden notar, habrá diversos peatones apreciando el panorama que ofrece el mar, y uno que otro tomando fotografías de las vistas, un escenario bastante bueno que revive esta parte de la playa, y que en mi opinión es muy ingenioso. Otro cambio más bien agregado por el mapa exclusivo de esta última actualización, es esta en donde se pueden localizar a distintos peatones arreglando alguna falla en sus coches, la verdad me costó encontrar este agregado en el mapa, pero es porque no es muy común de ver, a pesar de que está en 90 localizaciones distintas, pero estos son algunos otros ejemplos de en donde este escenario puede spawnear. Hay muchas animaciones que se reutilizaron de GTA 4 en estas últimas actualizaciones, una de ellas es esta como pueden ver, es la animación de un limpiador callejero, se le podrá ver barriendo las aceras, de lugares públicos mayormente de zonas ricas, hay en los santos y también en san fierro, noten que bien encajan estos trabajadores con las calles, hacen ver el mapa mucho más inmersivo, y más realista a la vez, hasta unos NPCs trabajan más que yo. Hay muchos lugares habitados que se me olvidó mostrar en el pasado video, y hay otros que ya mostré, pero los volveré a mostrar para todos aquellos que apenas conocen este mod. En Grove Street por ejemplo, podemos ver a una NPC regando las plantas, aquí noté que ahora si aparece el objeto correspondiente, el cual no se como se llama, comenten como le dicen a esta cosa a ustedes. Pues cuando hablé de este mod anteriormente, este objeto no aparecía, y ahora eso se corrigió. Otro nuevo cambio que llama la atención, está en el monte Chiliad, nos encontraremos con gente socializando, otros descansando, y más adelante habrá personas admirando el panorama desde la cima, joder, si yo estuviera ahí haría lo mismo, no me dejarán mentir, pero una localización como esta se ve mucho mejor habitada. Bueno pero regresémonos a los santos, específicamente a la parte de la playa, acá habrá más variedad de acciones en los NPCs, como por ejemplo están los que leen el periódico, otros simplemente descansando, y más adelante veremos que ahora el gimnasio público estará en funcionamiento, habrá personas ejercitándose y ocupando este espacio, y de resto más personas haciendo esta zona del mapa más viva. Otro cambio que notaremos luego de instalar este magnífico mod, será que su miembro les crecerá tres sentidos, ya en serio, notaremos que habrá NPCs, en donde originalmente había obras de construcción en proceso, como esta de acá ubicada en San Fierro, en la cual habrá un par de trabajadores haciendo su labor. Otro ejemplo estará en los santos cerca al parque de skate, en donde podemos ver hasta tres diferentes trabajadores, incluso en las venturas habrá otra escena similar, estos son solo unos cuantos ejemplos, la cantidad de cambios que trae este mod es grandísima, que si tratara de mostrarles todos los agregados, el video no daría abasto. Por último quiero mostrarles como hasta los laboratorios están en funcionamiento, como esta zona de acá en el tope del mapa, podremos encontrar militares resguardando lo que es esta zona restringida, y si nos adentramos más, veremos como hay lo que parecen seres científicos, haciendo su trabajo, o simplemente charlando como personas reales. Y así hay muchos sitios que me faltaron mencionar y muchos otros que ya les mostré en mi video anterior, es impresionante como este mod puede de cierta manera hacer parecer que todos los peatones del GTA San Andreas tuvieran una vida propia, literalmente en cada espacio al que vayamos ahora, habrá algún peatón pasando el rato, aprovechando todos esos espacios que originalmente estaban vacíos y sin chiste, y por si se lo preguntan, este mod no causa lag, ya que está muy bien optimizado para que se pueda jugar hasta en computadoras de bajos recursos, así que si, vale la pena probar este mod en tu GTA San Andreas 100%, comenta que te pareció este gran proyecto, mis felicitaciones al creador, Junior DJJR, se ha pasado con esta modificación, estoy muy interesado en ver hasta donde puede llegar, sería muy interesante combinar este mod con algunos otros que hagan el entorno más realista e inmersivo, si quieren ver eso, dejen su like, por mi parte eso ha sido todo, no olviden seguirme en mi cuenta de tiktok, donde estaré subiendo cortos de todo tipo, muchas gracias a Fuquencio por acompañarme el día de hoy, vayan a seguirlo, sin más que decir, yo fui el soccer, y nos estaremos viendo si dios quiere en un próximo video, chao.